Hoy voy a cenar de piñata, si crema A la beceta, con mi marido, para conocer Familia, Chineca, López, y López Ahora me siento contento cantando Para mi, Señor, de guiñata Ahora me siento contento cantando Para mi, Señor, de guiñata Hoy día, mañana, más bailaremos Para mi, Señor, de guiñata Hoy día, mañana, más bailaremos Para mi, Señor, a ver las palitas ¡Eh! 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 ¡Ah! Señor de guiñata, ven y salen ¡Qué herida, todos los hermanos! ¡Gracias! Señor de guiñata, si creíste no me quito Señor de guiñata, si creíste no me quito ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos arriba! 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 Y también para la esclava y sus hijos, para Mirta Cruz, junto a toda la familia, Cari Cruz y a Mirta Palma. Un saludo de parte de Mirta Cruz, que vino sembrando la amistad y cariño en Salta, y hoy está cosechando su fruto con la presencia de los por siempre urucupiñedos. Muchísimas gracias desde Salta, una dianita y las palmas. Salta, una dianita y cariño en Salta, una dianita y cariño en Salta, una dianita y cariño en Salta, la molinada de los eleganentes, con cariño en Salta, una dianita y las palmas. ¡Al mañanita y cariño en Salta, una dianita y cariño en Salta! Muchísimas gracias también a la rezadora del griego, al rezador también, muchísimas gracias Y a todos los que han ido a la novena y los que estuvieron en la misa también hoy, muchísimas gracias Una dianita para todos los devotos, palmas Muchísimas gracias a todos los presentes, otro año más, junto a nuestro señor de Quillacas Los ex pasantes del año 2022, nuestra querida Lucina, nuestro querido Miguel Por supuesto compartiendo hoy, descansando, los nervios que han pasado también Y lo mismo que está pasando a José y a Marcela Ni aparecen, porque ustedes verán, andan buscando los permisos, andan buscando la policía El asunto es que queremos que todo salga lindo y pasan esas cosas Y no me lo van a decir a mí lo que nos pasó la vez pasada Así que nos vamos a divertir, vamos a compartir, como dijo el padre No mucha chupi, no mucho morfe, solamente alegría Que el señor de Quillacas nos bendiga una dianita y las palmas Vamos a llevar los vasitos, ¿qué tal el fricasé? Para mí estaba rico, la entrada también estaba rica La bebida no la he probado si está fría o caliente Pero vamos a llevar los vasitos, vamos a hacer un brindis En este día tan especial para José y Marcela junto a su familia Los pasantes del señor de Quillacas, la familia Villega López Ahí llegó el tiro tempranito El agradecimiento a los mozos también, las mozas que están ahí compartiendo Esta tarde tan especial